Este deporte del fútbol ha hecho que la economía se reactive, es algo muy importante, no solamente en polos, en gorros, también en vinchas, en chalinas, en comidas, en todas partes, en televisores. Mira las ventas, diarios se han hecho más o menos cada taller, 2.000, 3.000 polos, se están vendiendo 30.000 polos diarios, a 10 soles, imagínate, son 300.000 diarios. Este es un boom de hablar que nunca has visto en la historia. Y si sigue ganando es más, ya no venderemos 30.000, 60.000, 70.000, y no solamente en el ruro de acá, pero no en todos los ruro que está alrededor de todo que nos circula. Todo el día está saliendo, están haciendo cola, ¿cuántas has visto hacer ni para comprar una entrada, ni para comprar oro? Pero mira, este es algo inesperado, ¿no es cierto?, que nunca has pensado, que vio correr y hay que seguir adelante. Yo les pido que tengan paciencia, claro que estos días se han venido espectacular los precios, pero esa es por la demanda que ha habido, pero paciencia, ya va a llegar a su normalidad y todos vamos a estar felices. ¡Pues pucho, pitaro! Tengo que armar, tengo que armar todo.